Vestida de civil y cantando letras de protesta contra el acoso callejero, sexual y el maltrato familiar, un grupo de policías de la Brigada de Protección de Familias y Personas Vulnerables tomaron la Estación Naranjal en Independencia para concientizar a los usuarios sobre el respeto por el cuerpo y la integridad de las miles de jóvenes, adolescentes y mujeres adultas que utilizan este medio de transporte. Con estas campañas focalizadas en lugares de concentración masiva, la Policía Nacional pretende contrarrestar los casos de violencia sexual en el transporte público, en las calles y en los hogares. Para decirle a los pasajeros que pongan en conocimiento de la Policía Nacional a través de sus comisarías todos los actos de acoso sexual que son víctimas las personas. Entonces queremos decirle vaya a la comisaría, no tenga temor, la Policía los va a atender, la Policía Nacional va a registrar su noticia y va a hacer la investigación. A pesar de las diversas iniciativas que se emprendieron luego de que la actriz Magali Solier fuera víctima de acoso en uno de los buses del Metropolitano, muchas mujeres no presentan las denuncias en las comisarías respectivas, muchas veces por vergüenza y otras por la desconfianza hacia las autoridades policiales. Que vayan y pongan en conocimiento de la comisaría su caso, nosotros los vamos a ayudar, nosotros vamos a solucionar su problema. El Coronel Altamirano, director de esta brigada contra todas las violencias, señaló que es importante sentar las denuncias ante cualquier tipo de abuso, acoso o hostigamiento. En este sentido, reafirmó el compromiso de la policía por prestar una atención más especializada y que atienda las demandas y emergencias de quienes se sientan vulnerados. Todos los casos de violencia familiar, violencia sexual, violencia contra sus menores hijos y los casos de acoso sexual de que podrían ser víctimas. Que los pongan en conocimiento, que no tengan miedo. La Policía Nacional está para servir, las comisarías de mujeres están listas y atentas las 24 del día para recibir sus denuncias. Este plan estratégico, denominado Sin Violencia, continuará visitando estaciones del Metropolitano así como las instalaciones del tren eléctrico, con la finalidad de que su mensaje llegue a todos los públicos. Con estos cautivantes y significativos mensajes, la brigada integrada por la Policía Femenina también busca llevar el lema universal para que con una sola voz, todos y todas digamos, no más acoso callejero.